En una misma circunstancia, para un lado sí, para el otro lado. Ha sido parejito, ha sido muy malo. Tiro libre que va a tomar Álvarez Wallace. Bueno, señoras, señores, o lo gana Peñarol en esta, o nos vamos a los penales. No hay tiempo para más. Va a venir Álvarez Wallace. Centro contra el área, cabezazo, hay un rebote. Vuelve a pegar la pelota, uy, como se lo perdió Peñarol. Se salvó Botón River, que ahora va de contra. Mira vos, Olivera la adelanta, Olivera la lleva Rodríguez por el medio. Va a Rodríguez por el medio, si se la dio Olivera, nunca se la dio Olivera. Nunca se la dio Olivera, increíble. Pero increíble lo que acaba de desperdiciar el 99 de Botón River. Lo tenía solo por el medio. Creo que era el petizo Fernández el que llegaba. En la anterior, Peñarol lo tuvo para ganarlo. Le arrua la pelota, creo que fue Toto Núñez, que estaba cerca del arco para definir. Ahora termina el partido, Fuentes. Vamos a los penales. La pelota le había pegado a Felipe Carvalho. Bentancur se perdió el gol, increíble. Pero insólito, porque Carvalho lo habilitó al hombre carbonero. Bentancur entró en el área chica para resolver. Era tocarla y mandarla a guardar. Pero la despejó, pifió y se perdió el tanto. En el minuto último loco del partido. Terminó 0 a 0, Toto y penales. Sí, Peñarol fue más. Perdió ahí la última oportunidad de Bentancur, le quiso pegar de zurda. La verdad es que no pudo conectar el balón en una inmejorable oportunidad para conseguir conseguir el gol de la victoria cuando ya terminaba el partido y se va a los penales. Y habrá que ver cómo están los ejecutantes y cómo están los arqueros, ¿no? Hasta ahora ha sido buen trabajo el de los dos arqueros con un par de tapadas sensacionales, consecutivas. La única acción de gol clara que estuvo el equipo de Buster River por parte de Thiago Cardoso. Y bueno, el desempeño de gol con Chákin salvó sobre todo el buen tiempo. En algunas ocasiones realmente propicia para que Peñarol abrile el marcador. Por cinco situaciones de gol por la televisión para Peñarol, tres para Buster River, siete tiros de queda para Peñarol, cinco para Buster River. Era un partido en Chato en el que Peñarol fue más y le dio ganar. Sí, yo creo que Peñarol mereció ganar en los 90 minutos. Mejoró circunstancialmente y mejoró bastante. Lo he hecho ante Cerrito y fundamentalmente ante Torque. No se le da el gol, tiene el arco cerrado. En la última jugada, Bentancur increíble, no pudo definirla cuando tenía el tanto. Y en la contracarga, Olivera, por agachar la cabeza y no levantar y mirar hacia el costado, no vio que estaba, creo que era el petizo Martín Fernández que aparecía solo por el medio, era tocarla y podía estar la posibilidad de ganarlo Buster River. En situaciones, creo que Peñarol mejoró mucho el juego colectivo, sigue sin poder asentar el arco. El problema de Peñarol es que muchas veces cae en esa achatura de no tener sorpresa, de jugadores estáticos, producto de que los laterales no son profundos, laterales de cuadro grande tienen que llegar al fondo, Ramos no pisa el área rival, Aguirre Garay tampoco, los laterales de Peñarol no atacan, bueno, entonces vemos otro partido. No, no, yo no coincido. Yo creo que Ramos llega al fondo, porque Ramos muchas veces llega al fondo. ¿Qué centro manda Ramos? ¿Qué centro le ves mandar a Ramos desde el fondo de la cancha? ¿Pero cuánto mandó hoy el partido? ¿Cuánto centro mandó Ramos? ¿Cuánto lo relataste? ¿Cuánto centro mandó Ramos? Y por lo menos cuatro. De los centros como el que mandó Valentín Rodríguez para un gol de Peñarol, ¿cuánto centro manda Ramos? Desde ese lugar de la cancha, ¿cuánto centro manda Ramos? Ah, bueno, está bien, pero... Cero. ¿Está bien? Cero. Lo único que tuvo Peñarol desde los laterales hoy fue Milán, que llegó hasta el fondo e incluso tuvo una chance de gol. Entonces, si los laterales no son profundos, si los que vos pones para jugar por banda no tienen velocidad, si los laterales no pasan para meterle a diagonal a los jugadores de banda al medio, es muy bravo. Es muy bravo. De hecho, Kevin Méndez y Lozano otra vez volvieron a salir. Son los que juegan por afuera y volvieron a salir del partido antes que terminar el partido. No, y además, aquí hay un montón de cosas que a uno de Peñarol le preocupan, ¿no? Más allá de que hoy Peñarol mejoró en algo su juego colectivo, que por lo menos mejoró la producción mostrada ante Cerrito y Torque. No había que hacer mucho para mejorar. No, bueno, no, no, pero Peñarol se empeñó cada vez a jugar peor. Hoy mejoró. Hoy mejoró. Ahora, le vi cosas mejores a Peñarol. Lo que me sigue sorprendiendo es que las bandas de Peñarol no le funcionan, porque la Quintana ya perdió pie en este equipo de Peñarol, porque el equipo, el jugador Kevin Méndez hoy no caminó, la verdad, no caminó, no deliberó, Lozano jugó un pobre partido, apenas algunos remates y algún pase en el arranque, después se quedó completamente. No tiene jugadores, porque Rossi hoy no estaba en el plantel, pero Rossi tampoco ha sido figura desnivelante, salvo en algún compromiso. Trajo habiliarse, ni lo utiliza, ya lo dejaron libre, lo van a esperar para que se le vence el contrato. ¿A qué lo trajeron? Es la pregunta que uno se hace. Y lo otro, a uno también le queda la sensación que muchos equipos, por el respeto del nombre Peñarol, vienen a este estadio y por ahí no se animan a irlo a buscar a Peñarol, porque el otro día Torque encuentra en el último minuto el gol. Pero a uno le da la sensación que de repente con una defensa tan frágil y con un equipo tan falto de confianza, si fueran a buscarlo un poco más, y capaz que le hacen mayores daños. Yo no quiero equivocarme, porque vos sabés que la memoria me es frágil, pero en este estadio, esta temporada, 20-22, Peñarol tiene más puntos perdidos que ganados. Y puede ser, y puede ser. Bueno, se van a rematar los penales en el arco de la tribuna Cataldi, hasta ahí van a llegar los arqueros, donde está el grueso de la hinchada de Peñarol, estamos en las 22 horas con 39 minutos, mucho agradecemos a Walter Martínez, a Noches de Trópico, por cedernos parte de su espacio, vamos a contar los penales, y seguramente poco más para esta noche, que como siempre ha tenido 4 minutos en el primer tiempo, 5 minutos en el segundo, parates, y ahora tenemos evidentemente que contarles los penales en esta noche, el campeón del siglo. Si ustedes compran para viajes de euros reales o pesos argentinos, si les sobran, cambio de omisiones, se los toma la misma cotización que los compró únicamente, 25 de mayo, emisiones, 29-17, 29-17. Va el primero de Peñarol, va a entrarle a la bola Ventancur, toma la responsabilidad del primer tiro, ahí está el once, va a venir Ventancur, se va a adelantar de pierna derecha, agazapado, Goicoechea, va a dar la orden Fuentes, Ventancur para el primero de la noche, se adelanta el once, va Rubén Ventancur, el salteño, llegó, tiró, Goicoechea abajo, Goicoechea abajo, la manda afuera, fue contra el palo derecho, el disparo de Ventancur, Goicoechea, estuvo soberbio, todo. Esa lo enano el arquero, lo que mejor había hecho hasta ahora en Peñarol Ventancur, era lanzar los penales, ¿verdad? Bueno, le atajaron este primero, vamos a ver si aprovecha Buster River. Notable Goicoechea, dio un paso hacia adelante, ¿cierto? No tenía el pie sobre la línea, pero la adivinó en la intención, voló abajo para atacarle el pelotazo a Ventancur contra el palo diestro, arranca mal Peñarol. Ahora surcos segundos y Fuserec se unieron para darte la mejor garantía, de alquilar el interés de más en Fuserec.com. Bueno, Valverti, el capitán de Boston, cortísima carrera, apenas un par de pasos, empieza a gigantarse, detrás de la línea del arco, Tiago Cardoso, llegó Valverti, ¡gol! ¡Gol de Boston! A la derecha del arquero, la pelota entró en el lateral de la red, gana Boston River 1-0, Claudio. Notante se tiró el guardameta Cardoso, pero la expuso muy bien allí Alberti, contra la parte interna de la red, palo derecho, lo pateó muy bien, pasó a ganar Boston, Toto. Y cuando son remates bajos, y dan en la parte interna de la red, son imposibles para el arquero, por más que se han aspirado muy bien Cardoso. Para el tiempo que se viene, nada mejor que Cidra la Gijonexa, acompañado en buen momento en familia o con amigos, Cidra la Gijonexa con el respaldo de Bodega Palente. Bueno, viene Jonathan Rack en Peñarol, se va a adelantar de pierna derecha, ahí está Rack, llegó, tiró, ¡gol! 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 ¡Gol fuerte, potente! Sobre el palo izquierdo del arquero Goycochea, que fue a ese lado, no pudo sacarla, está en uno a uno, un penal menos para Boston River, Toto. Bien tirado el penal fuerte, sobre el palo izquierdo, había eliminado, Goycochea se tiró a ese lado, pero no pudo. Muy bien rematado por Jonathan Rack, abajo fuerte contra el palante izquierdo, ojo que el golero, adivina mucho las intenciones, estoy viendo Goycochea, volar de un lado y volar hacia el otro, eso le genera intranquilidad y que va a patear. Sí, te da la solución, esa es la pañina, y contratar a familia acompañante, tenés un año gratis, asociate por el 1921-234. Tiene Viega para patear en Boston, se para afrontar a la pelota, ahí está Rodrigo Viega, se mueve Tiago Cardoso, va a ir por el segundo penal Boston River, da la orden Fuentes, insisto, se para muy de frente, empieza a moverse, ¡tiro! ¡Tapó Tiago! ¡Tapó Cardoso! El disparo de Viega, que se había perfilado de mala manera, después empezó a moverse a un lado, Cardoso fue a la izquierda, y sacó la pelota que iba al medio, ¡toto! Bueno, reflejo del arquero, que ya se había tirado bien en el primer penal, allí sacó con su puño derecho, el valor efectuado, por Viega, fuerte, pero no tan esclado. Bien, atajado por Cardoso, ¿cuánto hacía que Peñarón lo atajaba a un penal? Cardoso, le impide el gol a Viega. Viene el Basquito, va a Guirre Grae, llega Guirre Grae, carrera, ¡tiró! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó Goicochea! Fue a la derecha, el guardameta de Boston River, cuando no te sale nada, no te sale nada, Basquito, atajó el arquero de Boston River, Claudio. Notable, les dije que Goicochea, iba un palo, iba el otro, optó por tirarlo hacia la derecha, hasta allí voló Goicochea, los dos penales que tapó Toto, los dos contra la derecha. Sí, se ha tirado muy bien en todos, el arquero de Boston River, ¿eh? Va Emiliano Rodríguez, el 25 de Boston River para pegarle, el tercer penal para el conjunto de Nacho Iturralde, por ahora, Peñarol 1, Boston River 1, un penal menos ejecutado para Boston, de izquierda, se va a adelantar Emiliano Rodríguez, llegó, ¡tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fuerte! A la izquierda de Thiago Cardoso, quedó un instante para moverse, entró la pelota abajo, 2 a 1, Boston, ¡Toto! Bien tirado, bien tirado, abajo, para el izquierdo, son incontenibles esos penales. Bien repatado, la cruzó abajo, dudó, como dijo Marcelo en su relato, Thiago Cardoso, y cuando se tiró, ya estaba en el fondo del arco la pelota, gana Boston, 2 a 1 por penales. Cuarto penal para Peñarol, llega Juan Manuel Ramos, va a acomodar la pelota al 22, dame una, Jorge. Mega 6 limitada, desde 1987 líder, en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior, buscanos en www.megasai.com.ud. Y en el Ramos con zurda, va a adelantarse al 22, llegó Juan Manuel, tiró, ¡Gol! Gol de Peñarol, Juan Manuel Ramos, abajo, esquinado, contra el par izquierdo, otra vez fue para el lugar de la pelota, Goico Echea, Claudio. Notable guardameta, lo pateó muy bien Ramos, pero otra vez le adivina la intención, a Juan Manuel Ramos, en esta no la pudo contener, pasó Peñarol a empatar este compromiso, y ahora la responsabilidad la tiene Boston, Toto. Sí, las cuatro veces, que se tiró, se tiró muy bien, Gol Cochea. Va Fernández, el petizo Fernández, para poner a Boston River a ganar, si convierte, cuarto penal, por ahora 2 a 2, Tiago Cardoso juega ahí su papel, tratando de hablarle al número 10, que va a entrarle de pierna izquierda, otro que se para de manera frontal, a la bola, ahí está Fernández, silbatina del estadio, campeón del siglo, llega Fernández, ¡tapó Tiago Cardoso! ¡A la derecha, el arquero! Fue contra el palo, la pelota a media altura, están 2 a 2, es el último penal para cada lado, Toto. Muy bien, Cardoso, los dos arqueros se han tirado bien, en general, en los pedales, ¿no? Notable, la verdad, notable Cardoso, para verle el grito de gola a Fernández, le adivinó la intención, voló y se quedó con el esférico, Peñarol lo empata, y ahora la responsabilidad, la tiene Viatri en convertir. Viene el argentino, acomoda la pelota, quinto penal para Peñarol, 2 a 2, entramos al 1 y 1, ¿no? Acá el que pierde, el que derra puede perder, va Viatri a acomodarla, le va a dar de pierna derecha, por lo general, muy seguro Viatri, en este tipo de definiciones, va a llegar el argentino, ahí está Goicoche, agazapado, llegó Lucas, Viatri, ¡afuera! ¡Qué mal que le pegó Viatri a la pelota! ¡Increíble! Le dio muy de abajo, se le fue muy arriba, Boston, si convierte, estará en la próxima ronda, Toto. Yo te iba a decir que había que tirarlo al medio, fuerte, pero te iba a poner arriba, ¿no? Le pegó rematadamente mal, Viatri, muy de abajo, le elevó por lo menos 2 metros arriba, el horizontal, y Boston tiene la posibilidad ahora, de ganar el partido, si convierte, Boston avanza, Peñarol quedará eliminado de la Copa Aufuruae, todas las miradas puestas sobre Tiago Cardoso, que ha tenido un desempeño magnífico. Y va Oliveira, mira vos, el destino, quiere que un ex Peñarol, hasta hace muy poco, Cristian Oliveira, remate el último penal, para el conjunto de Boston River, el 99, para convertir, y poner al equipo de Nacho Iturralda, en cuartos de final, 2 a 2 el partido, Olivera de pierna derecha, ahí está Cristian, llegó, tiró, tapo, Tiago Cardoso, bajo, brutal, brutal, magnífico, el arquero de Peñarol, fue decidido, a quedarse con un disparo de Olivera, que no fue del todo convencido, seguimos, 2 a 2, en 5 penales, para cada lado, Toto, contuvo 3 penales, Cardoso, cuánto hacía, decía Claudio, que un arquero de Peñarol, no atajaba penales, atajó 3, en esta definición, Cardoso, notable figura, brillante Cardoso, para contener abajo, con el brazo derecho, el penal de Cristian Olivera, se pierde la oportunidad, Boston de avanzar, y ahora empezamos, en el 1 contra 1, Cardoso, está acá, ha sido figura, va a llegar Álvarez Wallace, sexto penal, para Peñarol, que ahora tiene todo, Álvarez Wallace, tiró, gol, gol de Peñarol, Álvarez Wallace, goicochea, a la derecha, a la pelota, a la izquierda, si falla Boston, Peña, o se ataja Cardoso, que ha sido, gran figura, Peñarol estará, del otro lado, Toto, pero el arquero de Peñarol, ha sido fundamental, y se merece, la clasificación, porque se alfina, vienen todos, aún, cuando fue vencido, notablemente, ejecutado, por Álvarez Wallace, la pelota, abajo, contra el palo izquierdo, el guardián, volvió hacia la derecha, Peñarol, está, en las manos de Cardoso, la clasificación, Vino Rosé, se echaron, con los seis, en sabor, en sabor, de lo natural, bueno, atención, van a entrarle a la pelota, por intermedio, para mí es Mansebo, ¿no? el que le va a pegar al útil, atención, va a llegar Boston River, con el penal, de derecha, llegó, tiró, golazo, 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 arriba, contra el ángulo superior derecho, Tiago Vino, para el otro lado, seguimos, están, empatando, Peñarol y Boston, Corvo fue, en definitiva, Corvo, que los números, ahí de este lado de la, de la cabina, es complicado para poder verlos, bueno, están, notablemente ejecutados, ¿no, Toto? Sí, sí, muy bien, al ángulo superior derecho, del arco de Cardoso, que fue para el otro lado, esta vez. Inatajable, bien pateado, la cruzó, Cardoso quedó sentado en el piso, y Corvo le da un respiro, al equipo de Boston. Bueno, 3 a 3, viene Mancilla, ahí está el 9, va Brian, de izquierda, llegó Mancilla, gol, de Peñarol, abajo, contra el palo izquierdo, se tiró, pero no llegó el guardameta, bien ejecutado por el juvenil, que la cruzó, Toto. Sí, señor, abajo, hacia la izquierda, bien, sobre el palo, esos tiros fuertes abajo, que van al costado interior de la red, son inatajables. Con decisión, así fue Mancilla, el número 9, juvenil de Peñarol, para rematar abajo, contra el parante izquierdo, hasta allí fue Boycochea, pero no pudo llegar a tocarla, Peñarol está en ventaja, y otra vez, todo está a las manos de Cardoso. Sí, señor, va Pedro Silva, Torrejón, que tiene la responsabilidad de marcar, porque si no se le termina la copa a UFURGUAY, si ataja a Tiago Cardoso, Peñarol estará del otro lado. Les habla a todos, eh, Cardoso. Sí, sí. Les habla a todos los tributantes de la red. Sí, sí, señor, es así, va a pegarle Pedro Silva, zurdo él, me parece que este lo ataja a Tiago, vendrá Pedro Silva, llegó, tiró, afuera, afuera de la cancha, Peñarol clasifica la próxima ronda de la copa a UFURGUAY, Pedro Silva le pegó muy mal a la pelota, y Peñarol por cuatro goles contra tres, pasa de ronda, y la semana que viene tendrá que jugar como visitante frente a plaza, el aurinegro lo ha sacado adelante, ha sido en los noventa superior, pero no había podido cristalizar lo que le cuesta materializar las jugadas pocas, ¿qué concreta? Bueno, por penales llegó la historia con un Tiago Cardoso brillante, más morbo, ¿no? Porque el titular habitual que ha tenido en el debe eso de atajar penales en partidos y en definiciones, bueno, hoy se encuentra con el que es habitual suplente que atajó tres y que además en el partido tuvo un par de situaciones para salvar su arco, cero a cero en los noventa, cuatro a tres por penales, Peñarol ha pasado de ronda, Toto, dale con un título. Peñarol fue más en los noventa y tuvo un arquero colosal, que atajó tres penales de manera maravillosa, con una pasta realmente increíble, se merece Tiago Cardoso esta clasificación de Peñarol. Notable Cardoso, figura y pico esta noche en Peñarol, en un partido donde Peñarol debió abrocharlo en los noventa y no pudo, tuvo que sufrir la definición por penales. Arrancó con el pie izquierdo, porque arrancó malogrando el primer tiro el jugador Rubén Bentancur, pero después Peñarol se re hizo, y Cardoso terminó siendo la gran figura del equipo brinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!